Saludos a todos, les habla Kofart y les doy la bienvenida a este video tutorial de como realizar un gameplay legal para youtube realmente les voy a dar, son los tips para que youtube no les de baja sus gameplays normalmente no tenemos ningún problema al subir nuestros videos en los que estamos jugando hasta que queremos incluirnos en el programa de monetización entonces tenemos dos opciones, la primera que es un poco complicada pero realmente es la de mayor respaldo es ser partner de Machinima, ellos nos dan el respaldo legal para hacer una libre reproducción de trailers para mostrar logos, para mostrar la interfaz del juego, etc. nos da casi un 90% de la libertad para hacer lo que sea con nuestro juego e incluso nos permite hacer animaciones y montajes sobre los videojuegos sin embargo poder ser partner de ellos no es tan sencillo y para quienes estamos empezando necesitamos una segunda opción esta segunda opción justamente es con el mismo youtube youtube solo pide que cumplamos una serie de condiciones muy sencillas entre comillas por ejemplo, no puedes simplemente grabarte jugando necesitas tener un contenido mientras se desarrolla el juego tiene que existir una narración estrictamente relacionada con lo que se está viendo en el momento no puedes estar hablando de otro juego mientras ejecutas por ejemplo el Call of Duty no puedes estar hablando de que ayer vacunaste a tu perro o en fin solo debemos tener una narración fiel a lo que se está viendo en el momento el video debe tener también un carácter de tutorial una guía paso a paso debe ser como... debe tener el carácter didáctico debe tener un toque personal, ¿sí? no puedes tampoco ir narrando lo que está pasando en la historia tal cual porque no sería rentable para las desarrolladoras de juegos ya que no tendrías la necesidad de jugar propiamente o comprar el título si otro ya lo está jugando y diciéndote toda la historia de principio a fin así que también debe tener el carácter como de colocar un explosivo acá, colocar una granada acá qué arma estoy llevando siempre debe tener el carácter de educacional, digámoslo de esa manera como una recomendación que les doy a todos si esto aplica para casi cualquier video es que al principio de cada video hagan el texto o hagan la anotación de que el contenido que se va a mostrar a continuación es de mi autoría y tiene fines didácticos eso ya ayuda muchísimo de entrada les aseguro que les va a dar muchos puntos a favor para lograr pasar la evaluación de YouTube incluso puedes incluir los links oficiales de las empresas desarrolladoras de los videojuegos y también los links oficiales del software que estás utilizando para editar el videojuego incluso si posees el número de licencia sería mucho mejor recordemos que YouTube ellos realmente buscan es que se cree un contenido original ese mensaje me lo envió YouTube concretamente a mi correo más que crear copias y copias de lo mismo es darle un toque personal a lo que ya existe como les he explicado con los pasos anteriores o los tips que les he dado es que logramos crear este contenido original ahora ellos también me responden de manera concreta sobre si estás jugando un videojuego haciendo un tutorial de videojuegos entonces les voy a leer literalmente sin la correspondiente licencia del editor como les decía no nos van a dar licencia a nosotros el uso de videojuego de la interfaz del software debe ser mínimo imposible no podemos porque estamos haciendo un gameplay y estamos mostrando todo el juego no podemos mostrar solo pequeños apartes si no es posible eso o bien el comentario asociado paso a paso a lo que les decía lo que les decía les comentaba de el carácter de tutorial de los videos debe brindar un valor didáctico y debe estar estrictamente relacionado con el contenido mostrado narramos y hablamos de lo que se está viendo en la pantalla en el momento los videos que simplemente muestren un usuario jugando un videojuego durante un periodo prolongado no se aceptarán para la monetización también les había mencionado eso y cuando ellos dicen periodo prolongado se refieren a desde que comienza la misión hasta que termina no importa si la misión es de 20 minutos o de una hora ellos se refieren a que no se muestre literalmente toda la misión y eso incluye por favor les reitero los logos y los cortometrajes que hayan dentro del juego si el contenido de tu video cumple con los requisitos mencionados anteriormente puede ser de utilidad proveer el nombre del juego o software de tu video o software en tu video entonces ahí es cuando les digo hago mi video de Call of Duty coloco Call of Duty Modern Warfare 3 link oficial donde lo pueden adquirir y el juego el programa que estoy usando ejemplo acá el Capnacia 7.0 el link donde puedes adquirirlo también o la página oficial de ellos bien ahora pasemos a otro tema muy importante que es yo creo que el responsable del 50% de las bajas en los videos de gameplays es el audio la música de fondo cuando la usamos por favor tenemos que usar música libre de derechos de autor o tal cual si pagamos los derechos de autor cosa que es un poco complicada pero bueno cada quien tomará su decisión en mi caso la opción es descargar música libre de derechos de autor para uso comercial ojo que no es lo mismo la música que tenemos libre de derechos de autor para uso personal que es la que podemos descargar gratis nadie nos va a cobrar por ello colocarlo en nuestro celular en nuestro iphone en lo que sea ella es música si libre libre de regalías pero no es para uso comercial o sea en conclusión no podemos obtener dinero con esa música así que la que necesitamos es música libre de derechos de autor para uso comercial ¿dónde la consigo? bueno yo les recomiendo personalmente la página que uso hay muchas no quiero hacerle publicidad a nadie simplemente les menciono la que yo uso se llama dig.ccmixter es música es para uso comercial music free for commercial use entonces aquí les explico brevemente como se usa yo siempre le pongo el traductor mi dominio en inglés no es muy bueno entonces música para proyectos comerciales acá hay un apartado que dice eso entonces encontrar música para proyectos comerciales aquí nos desglosa una lista es importante que nos demos cuenta que acá en esta pestaña elijamos libre para uso comercial todos los tipos no les digo que es fácil hay mucha música que realmente no vale la pena jamás descargaría muchos sonidos porque no es solo música pero de tanto y tanto buscar encontramos buen contenido lo podemos descargar aquí donde dice ccb es libre de copia para uso comercial le hacemos clic aquí nos da esta música usted es libre de compartir de hacer un remix de hacer uso comercial de la obra aprobado para uso comercial entonces realmente es una gran opción que tenemos a favor como les decía en este video este video tiene al principio y al final música autorizada les voy a mostrar cuando inicia el video se dan cuenta que tiene un pequeño sonido de fondo tiene un sonido como de rock de fondo y aparte aquí estoy colocando el título y los links directos a la canción cuando nosotros la descargamos él también nos descarga un archivo un archivo en texto ya se los enseño música legal licencias nos descarga un pequeño archivo el cual nosotros lo pegamos a nuestros videos de youtube bien entonces obviamente también en la descripción del video tiene que estar ese archivo tiene que estar esos links aquí solo coloque los de audio pero realmente debí colocar todos los links de digamos del sony vegas pro del modern one debí colocar todo eso pero pues bueno lo importante es que me entiendan realmente a donde quiero llegar y pues bueno eso fue todo realmente no es muy complejo pero el conocer esto es la diferencia entre tener un canal lleno de infracciones lleno de strikes a tener un canal en buen estado realmente no es muy difícil de cumplir solo hay que tener mucho cuidado para hacer todo bien bueno pues les saludo Kofart y nos vemos en la próxima